Vinimos a un pedido del presidente a mirar la Casa Presidencial, que hoy es propiedad del Banco República, pero quería tener un informe directo, nos pidió a la Ministra de Educación y Cultura y a mí que viniéramos. Yo voy a hacer una recorrida después con algunos operadores, pero apareció esta actividad del SECAP, que me parece que es una tarea fantástica de integración y una recuperación de un espacio público como el que estamos por parte de los muchachos, así que muy contenta. Sorprendió y la organización del evento, la verdad que se puso muy contenta también, no la esperaban por acá. Sí, creo que para ellos fue una sorpresa, pero te diría que mucho más para nosotros, de poder compartir con ese mundo real, con esa vida real de la gente de cada día y del trabajo con los adolescentes, que es un desafío tan grande para el Uruguay. Y su área, la parte turística sobre todo, que los adolescentes se reinserten y puedan estudiar y puedan dar un mejor servicio en nuestra localidad es buenísimo. Sí, traté de darles ese mensaje. El turismo tiene los recursos humanos su principal riqueza, las mucamas, los cocineros, los choferes, una guía turística, un recepcionista de un hotel, alguien que haga protocolo. Hoy vimos acá un grupo de chiquilines que está estudiando. Eso es muy importante, por lo tanto, integrarlos en un departamento tan turístico que tiene el turismo, sin duda, una de sus principales actividades es más que importante. Pero fundamentalmente, que se integren a un proceso educativo es muy valioso.